Salina Cruz, Oaxaca, vuelve a ser este inicio de año 2021 el Centro de la Información del Istmo de Tehuantepec, por la División de Concejales y la Autoridad Municipal, quienes exigen rendición de cuentas, un análisis de los ingresos y egresos desde enero de 2019 hasta enero de 2021, una demanda que no es nueva en esta administración. El 30 de junio de 2019 yo me di cuenta que no se había hecho el Plan de Desarrollo Municipal, por escrito solicité que se elaborara y al mismo tiempo vi que no había el cumplimiento de lo que marca el artículo 95, fracción cuarta. No hubo respuesta, hasta hoy no hay respuesta por escrito. Estoy hablando de, ¿qué será? 2019, año y medio, ¿no? En la sesión ordinaria con fecha 4 de enero de 2021, donde se analizaría y en su caso aprobar el mecanismo de pago de los ramos 28 y 33, fue solicitado el análisis de la abrogación del acuerdo tomado el pasado 28 de febrero de 2019 de la disminución de la dieta, esto al señalar que han transcurrido 22 meses donde se les reduce 10 mil pesos a cada regidor, dando un promedio de 2 millones 800 mil pesos que se desconoce su destino. Entonces, el regidor Joaquín dice, bueno, este, quiero que se tome esto en un acuerdo de cabildo y quiero que se ponga en la orden del día. Él dice, no, es que tú quieres que se pague lo que ya se les contó y eso no se puede, fue el ejercicio anterior, el retroactivo, y lo envuelve. Pero en realidad lo que se estaba queriendo plantear es que en este ejercicio fiscal 2020 quede sin efecto, se abrogue ese acuerdo donde nosotros acordamos disminuir nuestra dieta. El colegiado de regidores señala que los acuerdos son claros, rendición de cuentas y la abrogación del acuerdo de disminución de la dieta, al considerar esta acción como la entrega de un cheque en blanco, que se desconoce quién o quiénes se benefician, y no un acondicionante de dinero para asistir a sesiones de cabildo. ¿Cuánto ingresa por los daños públicos? No sabemos. ¿Cuánto ingresa por los ambulantes que pagan diario sus 20, 30 pesos? No sabemos. Y lo que pagan los comerciantes aquí en Sainiacruz no sabemos, pero sí sabemos, por estudios que se hacen, que debe estar ingresando más de 100 millones de pesos, por lo menos en 2019 que la economía no estaba afectada, esa es la cantidad que debió ingresar al municipio de Sainiacruz. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noen Olasco.